Convención Nacional Demócrata desde Denver, Colorado. Participa 2008 es una iniciativa de Embebe, con la colaboración de Intimidia, y es hecha posible en parte gracias al apoyo de Corporation for Public Broadcasting. Hablando un poquito nuevamente de reforma migratoria, cualquier reforma migratoria que se dé en un futuro va a ser un acuerdo bipartidista. Usted es una persona que a través de su carrera se ha caracterizado por cruzar las líneas de partido. No siempre le ha ido también por hacerlo. Le pregunto, ¿es una buena estrategia proponer cruzar esas líneas de partido? Sí. Primero, el problema que tenemos en Washington es que los demócratas y los republicanos no pueden trabajar. Yo siempre he tomado la posición en Texas y ahora en Washington que necesitamos que trabajar juntos. En la reforma migratoria, los demócratas solos no van a pasar una reforma migratoria. No podemos, porque hay unos de ellos que no lo van a apoyar. Muy francamente, no lo van a apoyar. Pero hay unos republicanos que sí pueden apoyar. La reforma migratoria debe tener tres cosas. Una, necesitamos una seguridad de la frontera. Número dos, necesitamos un plan de trabajadores, el guest worker plan. Sí, sí, de trabajadores temporarios. Exactamente. Y la tercera parte que es difícil para unos demócratas y muchos republicanos, pero es importante tener, es que qué vamos a hacer con los 11 de 12 millones de personas que tenemos aquí. Ese es algo que necesitamos que tener. Tres partes de la reforma migratoria. Pero lo vamos a hacer demócratas y republicanos trabajando. Oye, usted más o menos, predecir en qué momento de la próxima legislatura se aprobaría esa reforma migratoria. Bueno, lo necesitamos que hacer ya después que entre el presidente nuevo. Cuando dice el presidente nuevo, se espera que sea el presidente Obama. El senador Obama o el senador McCain, los dos apoyan la reforma migratoria. McCain trabajó con Kennedy para tener la reforma migratoria. Con Ted Kennedy. Ted Kennedy, exacto. Lo necesitamos que hacer pronto. Después que entre el presidente necesitamos, porque si no lo hacemos rápidamente. Sí, en el primer año. Sí, si no lo hacemos el primer año, van a entrar las elecciones de 2010 y vamos a esperar otros dos, cuatro años. ¿Qué queda en el término económico? Que es un tema que, según una encuesta recién revelada ayer por el gobernador Bill Richardson, está en el tope de las prioridades para los votantes hispanos. ¿Qué promete Barack Obama concretamente en el plano económico para un grupo que, como usted dice, lo va a apoyar decididamente de cara a la contienda presidencial? Bueno, para los hispanos, la comunidad hispana son tres cosas. Los trabajos es muy importante en la economía. Número dos, la educación de nuestros niños. Ahorita tenemos muchos hispanos que no acaban en las escuelas secundarias. Y la tercera parte es la calidad de salud. Es muy importante. El CHIP Program, el seguro de los niños. Ahorita tenemos hispanos, millones de hispanos que no tienen la seguridad. Y por eso necesitamos, el senador Obama, el consejo del presidente, necesita que tener un programa de trabajos, de educación y de la calidad de salud. ¿Y el Green Act? Repitamos que es exactamente el Green Act. O sea, el concepto del Green Act es de que los niños que han llegado acá de padres indocumentados o que todavía no han documentado su situación legal puedan, de todas formas, acceder a la educación universitaria. Muy importante. Yo apoyé ese en el estado de Texas y lo apoyo ahorita en Washington. Es muy importante porque si no, va a haber una generación de hispanos que no van a poder ir al colegio. Y eso es algo muy importante para la comunidad hispana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!